Con una tarde agradable aquí en Guadalupe, en el estadio Collella Fonseca, se inició el juego, el movimiento del balón, una buena dinámica, inicia tanto a la Juela como al Barrio México, no había por lo menos hasta los primeros 10 minutos, el juego era agradable de un ida y vuelta, Roger. Muy bonito, entretenido, haciendo eco a lo que fueron los ex subbolistas, Luis Serra y el Pato López, jugando muy buen fútbol los dos equipos, aquí es donde se equivoca el defensa y yo creo que esta es la jugada del autogol, si esa es, perfecta, error garrafal de los dos, primero el defensa nunca puede volver la bola hacia el centro del marco precisamente por eso, eso se lo dicen todos los centros. Y no tenía jugador cerca como para sentirse presionado tampoco. Nada, y también Iván en lugar de topar la bola, muy confiado la espera y le jugó una mala pasada, pero en fin, eso hizo que el partido se tomara una y otra vez, vemos la repetición donde se ve que no hay sincronización en lo que hizo Iván García y el defensa Juan Carlos. Una y otra vez como para que nunca más lo vuelva a hacer. Y para decirle también al defensa que no devuelva las balones hacia el centro del marco porque puede pasar eso una y otra vez. Y esto hizo que se tornara muy bonito el juego, Freddy, en el medio campo, esta es una de las pocas faltas que vimos, una de las pocas faltas que vimos, ya que se replegó el equipo de la liga y empezó Barrio México a hacer énfasis en los costados, a buscar opciones de gol. Esta bola pidieron que había salido y nunca salió, esta yo creo que aquí nace la jugada del gol cuando se juntan estos tres, no, todavía no, pero esa es la... Y era el presagio de que podría hacer algo más, algún daño. Una y otra vez llegaban por los costados Barrio México con este tridente de jugadores que lo hacen bastante bien. Aquí está la jugada del gol, Don Freddy, que por la misma zona, por el mismo carril no tomaron las previsiones del caso. Y es que ya aquí a esta altura la jugada, la elegancia de la jugada ya había pasado en realidad. Un excelente centro, una muy buena precisión también del jugador del Barrio México para empatar el juego, pero antes una buena triangulación, la dinámica sin duda alguna por el sector izquierdo del Barrio México produjo la anotación. Y esa dinámica hace que el partido crezca en emociones, tanto del lado de Barrio México como de Alajuela. Alajuela estaba un poquito amarrado. Ellos saben que Barrio México tiene un equipo con mucho más poder, entonces toman mucha precaución. Aquí se excede Guzmán, se excede mucho el dribbling porque es la característica de él y la característica de él hace que tenga mucho el balón, pero un bonito primer tiempo. Y con este cambio de Liga Deportiva de Alajuelense refuerza un poco el medio campo, quiere cerrar espacios para quitarle vías de acceso al equipo de Barrio México y así irse con la victoria. Aquí hay una falta sobre Down, viene cobro de tiro libre que favorece el equipo del Barrio México sin perder tiempo, la tiene Norman Guerrero. Guerrero buscando la salida, bien atrás el recorte, llegó botando la pelota el jugador Juan José Valverde, saque de banda. Ya Trizu que cobra rápidamente, vuelven a botar el balón. Nuevo saque de banda, llegaron botándosela a Emilio Hidalgo. Recupera Guerrero. Recuperándose el saque de banda, hoy Cartago hizo un partidito amistoso frente al equipo del Guargo, perdió una cero. Aquí viene, tiene el equipo del Barrio. Tuvo que llegar primero el guardameta Kevin Ruiz y botó la pelota fuera del terreno de juego. Tiene Yauni, Slauco, permite desde el Sport Center en Acerri viene David Guzmán, la alcanzó David. Tiene zurda, sigue David, levanta al centro, quien llega al desvío en el camino. Aquí viene Slauco peleando fuerte a la pelota. Sale con ella Mariano Montero, tiene habilidad, este Mariano número 10. Es que todos los 10 son buenos. Sí, si tienen 10, a mí me extrañó que salgan más. Aquí el árbitro Salazar dice que esto se terminó. Amigos telespectadores de Canal 13, concluye el juego. Aquí en el estadio, Coyella Fonseca de Guadalupe con el siguiente marcador. Marcador del Banco de Costa Rica. Barrio México 1, Liga Deportiva La Juelense Junior 2. Barrio México. Barrio México. Barrio México. Gracias.